De momento está a 109 dólares, comprándolos en línea. Me va a impresionar como esta pata de pavo que sabe deliciosa, cuesta 14 dólares y perfectamente comen dos personas de ahí. ¿Cuánto cuesta eso? 24 dólares. 25 prácticamente. Oh, Disney World, el lugar más feliz del mundo. Un parque temático creado por un perfeccionista que cambió la industria tanto del cine como de los parques temáticos, creando el parque temático más visitado del planeta Tierra. Un parque que nos invita a soñar, a crear y lo más importante, a no perder la imaginación. Bien lo dijo Walt Disney. En mi ausencia, el motor de Disney seguirá trabajando siempre y cuando haya una persona en este planeta que siga imaginando, creando y soñando. Disney World es un lugar increíble que todo mundo quiere visitar. Alrededor de 20 millones de personas visitan Disney World al año. Y si tú también quieres visitar Disney World, te comento que yo hace unos días visité Disney y te preparo este video contándote los precios, dándote consejos para que tú puedas disfrutar de tu viaje a Disney. Algo sencillo y que todos tenemos que saber es que Disney World se encuentra en Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Orlando. Walt Disney World Resort es un lugar enorme. Tiene seis parques, dos son parques acuáticos y los otros cuatro son de tierra, por así decirlo, que son los parques chidos a los que todos quieren ir, que son Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios y Magic Kingdom. En un futuro haré un video de cada parque para mostrarles qué hay en cada parque y decirles recomendaciones. También en Disney World hay alrededor de 25 hoteles, pero debido a la pandemia de momento no todos están abiertos, pero ya están empezando a abrir todos los hoteles. También en Disney podemos encontrar Disney Springs, que es una zona de tiendas y de bares y de restaurantes. También Disney tiene un complejo deportivo llamado el complejo de ESPN, que tiene canchas de varios deportes, incluso estadios y toda la cosa. O sea, para que se den una idea, Disney World tiene un terreno del mismo tamaño que la ciudad de San Francisco. Y bueno, ahora ya sabiendo un poco de Disney, empecemos con los consejos. El primer consejo y el más importante de todos es cuando planes tu viaje a Disney, hazlo con tiempo. Con mucho tiempo, ya que tendrás que hacer muchas reservaciones y el tiempo te ayudará a planear mejor tu viaje. Y de esta manera, con tiempo también podrás hacer todo lo que tú desees. Yo te recomendaría mínimo 3 meses. Ahora, vamos con las primeras preguntas que surgen antes de ir a Disney. ¿Cuánto cuesta Disney y cómo compro los boletos? Los boletos se compran en la página oficial de Disney. Y punto. Habrá agencias de viajes certificadas por Disney donde también te vendan boletos. Pero no te dejes de engañar, los precios de los boletos son los mismos tanto en las agencias de viajes como en la página oficial de Disney. Simplemente que en las agencias de viajes te venden paquetes ya armados, pero la verdad no es tan difícil planear tu viaje a Disney. Por lo tanto, yo te recomendaría que compres tus boletos por tu cuenta. En la página oficial de Disney, ya que si los compras en línea, te ahorras 20 dólares de comisión. A que si los compras en la taquilla, que esa es otra opción. Llegar a Orlando y comprarlos ahí afuera del parque en la taquilla. Pero no lo recomiendo para nada, porque los parques tienen cupo limitado y al comprarlos en taquilla, te arriesgas a no poder ir al parque que tú quieras. Ahora, ¿cuánto cuesta ir a Disney? Pues déjenme decirles que Disney es caro, muy caro. Algunos te dirán que hay manera de hacerlo barato. Yo te diría que hay maneras de hacerlo no tan caro. Pero bueno, el boleto por un día para entrar a Disney y a cualquiera de los cuatro parques, de momento está a 109 dólares, comprándolos en línea. Pero, como podemos ver en la siguiente tabla, si tú vas comprando por más días, te van haciendo descuento. O sea, por ejemplo, si tú pagas un boleto para cinco días, te venden ese boleto a 91 dólares cada día. Por lo tanto, estarías pagando 455 dólares por cinco días por persona. A todo esto, súmale los impuestos y que a veces no se respetan muy bien esos precios, ya que si los parques están muy llenos, el precio puede subir algunos dólares. Hay que recordar que esta entrada es para solo un parque por día. Si lo que quieres es hacer más de un parque por día, también está la opción del boleto Park Hooper, que con este boleto sí puedes visitar los cuatro parques en un día, como podemos ver en la pantalla, pero es mucho más caro. Y también te aplican ese descuento si lo compras por más días. Ahora, después de comprar los boletos, lo primero que tienes que hacer es reservar tu entrada a cada parque, ya que los parques tienen cupo limitado y tienes que reservar tu entrada ya teniendo el boleto. Si vas en época transcurrida y no reservas tu parque, te puedes quedar sin entrar a los parques. Así que resérvalo desde que compres tus boletos. O sea, una vez que ya compres tus boletos, ya tienes que saber a qué parque vas a ir cada día. Después de comprar los boletos, es hora de hacer la reservación en los hoteles. Si te quieres quedar en los hoteles Disney, tienes que saber que son caros para lo que te ofrecen. Disney divide sus hoteles como hoteles económicos, moderados, de lujo y villas de lujo. Ahora, el hotel más barato de Disney es este, el All Star Movies, que cuesta 136 dólares la noche. No incluye ni desayuno ni nada de nada. Prácticamente casi ningún hotel lo incluye. Luego, en hoteles moderados, tenemos por ejemplo este que se llama Disney Art of Animation, que cuesta 212 dólares la noche, la habitación más barata, claro. Y luego, por ejemplo, uno de los caros es este, el Disney Polynesian Pilas & Bungalows, que está a 651 dólares la noche, la habitación más barata. Yo, por ejemplo, me quedé en el hotel más caro de los baratos, en el Pop Century Resort, que cuesta 189 dólares la noche. Ahora, me quedé aquí no porque yo quisiera, sino porque no alcancé habitaciones en los hoteles más baratos, porque ya se habían acabado las habitaciones en los hoteles más baratos. Es por eso que yo les recomiendo planear tu viaje a Disney con mucho tiempo, para que no te pase eso. Pero bueno, tú te preguntarás, ¿y qué ventajas tiene alojarte en un hotel Disney? Yo te diré que pues tiene el transporte, que es gratis y te llevan a los parques, y gratis entre comillas, porque estás pagando mucho por un hotel, ¿verdad? Y también abren media hora antes todos los parques, exclusivamente para las personas que estén hospedadas en hoteles Disney. Por lo tanto, puedes entrar 30 minutos antes a los parques, antes de que abran para todo público, y tienes 30 minutos con el parque prácticamente vacío, para subirte a las atracciones, que tampoco es la gran cosa, porque a lo mucho te subes a dos atracciones. Y si tienes mucha suerte, a tres, pero tienes que estar corriendo como loco por todo el parque. Y no todas las atracciones están abiertas a esa hora. Antes existía algo llamado Two Magical Hours, donde cada día se seleccionaba un parque, y los huéspedes de los hoteles Disney podían quedarse dos horas extras después del cierre. Y ahí sí estaba más padre, porque ahí sí tenías el parque solo para ti, sin mucha gente, durante dos horas. Prácticamente cambiaron el Two Magical Hours por abrir todos los parques 30 minutos antes. Pero sí sigue existiendo este Two Magical Hours, pero no es para todos los hoteles Disney. Es solo para seis hoteles Disney, que son los hoteles deluxe de Disney, que son los seis hoteles más caros de Disney, que están carísimos. Bueno, pues a las personas que se quedan en estos hoteles, sí tienen el privilegio de quedarse dos horas después en el parque que se elija, para ellos solitos. Los otros, por pobres, no tienen ese privilegio. Hay que recordar que Disney es un poco como Dubai. Entre más pagas, mejor te la pasas. Y siempre hay algo VIP. Pero bueno, en mi experiencia, en el hotel de Disney All Star Pop Century, pues la verdad fue bastante regular. Da la casualidad que debido a la pandemia, no hicieron la limpieza de nuestro cuarto. Lo cual era ilógico, porque en los parques ya podías ir libre, sin mascarilla, por todo el parque, y ya en todos los hoteles hacen la limpieza. La verdad, eso me pareció una ridiculez, y un pretexto, y una manera de estafarte. También decirles que el cuarto era muy pequeño, y la comida del hotel era mala y cara. Pero bueno, eso sí, el staff era muy amable, y todo el tiempo te sentías en el ambiente de Disney. Fueron 38.85 dólares. Eso. Ahora, el transporte estaba bien. Sobre todo el Skyline, que salía desde el hotel. Salía a Epcot y a Hollywood Studios. Pero estaba bien durante la mañana. En el regreso, si te quedabas al cierre de los parques, había una fila enorme, y fácil te podías aventar 30 minutos de fila, más el traslado. Al final, mi reflexión del hotel Disney, te diría que, si encuentras un hotel que no sea Disney, que el precio sea un poco más bajo, que esté cerca del parque, y que tenga desayuno incluido, y también hay muchos que, aunque no sean Disney, tienen transportes a los parques, que seguramente habrá un hotel así. Porque en Orlando, algo que sobra son los hoteles. Bueno, pues si encuentras un hotel así, yo te aconsejaría quedarte un hotel así, y eso puede que haga tu viaje más barato. Pero pues bueno, siguiendo con los precios, aquí les traigo los precios de comidas en el parque. ¿Qué acabas de probar? El mejor postre de mi vida. Pandora Desert. La comida en los parques Disney, y es mejor que la de los hoteles Disney. Y a veces te puede llegar a impresionar, como esta pata de pavo, que sabe deliciosa, cuesta 14 dólares, y perfectamente comen dos personas de ahí. Este helado me costó 5 dólares. Este postre especial de Disney, me costó 7 dólares. Las palomitas cuestan 5 dólares. La típica paleta de Mickey, cuesta 6 dólares. Un refresco te cuesta 5 dólares, y un agua 3 dólares. Aquí podemos ver que un plato de comida, te puede costar desde 13 a 18 dólares. Una hamburguesa te puede costar 12 dólares. Si no quieres pagar 3 dólares siempre por el agua, haz lo que yo hice. Yo compré esta botella de agua en el aeropuerto, y me la llevé durante todo el viaje, y la estuve rellenando en todos los parques. Afuera de todos los baños, siempre hay para rellenar botellas de agua. También está la opción de comer en restaurantes, que sale mucho más caro. Por ejemplo, estuvimos comiendo en este restaurante, que es el de la dama y el vagabundo, y nos salió a 89 dólares dos personas sin bebidas alcohólicas, y cada uno con un plato y una entrada. Y sin pedir póster. Recuerda que para comer en restaurantes Disney, tienes que hacer reservaciones con muchos días de antelación. Y ahora les muestro precios del merchandising de las tiendas de Disney. ¿Cuánto cuesta eso? 24 dólares. 25 prácticamente. Por ejemplo, las orejitas de Disney y de Mickey varían en precio. Por ejemplo, estas cuestan 30 dólares, hay otras que cuestan 40 como esta, o incluso algunas cuestan 750 dólares. Es una locura. Un anillo de calidad bastante dudable te cuesta 20 dólares. Una camisa como esta de Stitch te cuesta 37 dólares. Un llaverito de recuerdo para llevarlo a un amigo te puede costar desde 10 dólares a 15 dólares. Por ejemplo, este de aquí te cuesta 12 dólares. Este peluche de Stitch te cuesta 30 dólares. Esta gorra de aquí cuesta 28 dólares. Estos pines de aquí cuestan 30 dólares. Esta playa de aquí cuesta 25 dólares. Estos juguetes de aquí cuestan 30 dólares. De este tipo de juguetes había de todas las películas. E incluso había de películas muy malas, como este. Pero todos costaban 30. Este parche cuesta 10 dólares, que es de lo más barato que encontré. Los pines cuestan de 10 a 14 dólares. Como podrán ver, es muy caro. Pero también déjenme decirles que hay tiendas por todo Orlando, fuera de Disney y de Universal, donde también venden recuerdos de Disney mucho más baratos que aquí. Simplemente las tienes que buscar como tiendas de regalo. Pero bueno, en fin, espero que se hayan dado una idea de cuánto cuesta ir a Disney. Si es así, te pido que me des un buen like. Voy a hacer otro video dando más consejos sobre Disney para que también lo veas. Si te gusta todo lo relacionado a viajes, te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos en otro video, por otro lado del mundo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!